Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a otro nuevo video del canal de Mostrando Fórmulas. Hoy día vamos a demostrar el área lateral de un cono mediante integrales. Y el área lateral de un cono está dada por la siguiente fórmula. Área lateral igual a pi por radio por generatriz. El radio. Vamos a empezar dibujando nuestros ejes coordenados. Colocamos dentro de este plano cartesiano nuestro cono. Por fines de cálculo vamos a girar nuestro cono 90 grados haciendo que su eje principal quede sobre el eje X. Colocamos todas sus dimensiones que se refieren al cono. En este caso sería la altura, la generatriz y el radio de la base. Ahora utilizaremos una fórmula que antes hemos demostrado en este canal. Y es una fórmula que nos permite hallar las superficies en revolución. En este caso tenemos prácticamente un cono. Y viene a ser un sólido en revolución porque lo que está pasando es que toda esta área está girando con respecto al eje X. Por lo tanto, se considera el cono como un sólido en revolución. Utilizamos esta fórmula. Esta fórmula, como antes les dije, está demostrado en este canal. Si no lo has visto, lo estoy dejando en la descripción del video y también en la tarjeta para que lo puedas visualizar. Aquí vemos que hay varias variables que todavía no conocemos. En este caso sería el A y B y el f de X. El f de X hace referencia a una recta que está sobre la generatriz. En este caso la generatriz lo vamos a colocar como referencia en esta parte. Y como estamos hablando de una recta que está sobre la generatriz, estaría colocada la recta de esta forma. Esta recta se considera como el f de X y todos sabemos que es una función lineal. Esta función lineal tiene su ecuación, la cual lo vamos a hallar en este instante. La ecuación de una recta está dada por la siguiente fórmula. Siendo X2, X1, Y2 y Y1 valores que representan puntos que están dentro de la recta. Este punto y este punto. Este punto lo puedo conocer, por supuesto que sí. Si yo sé que toda esta dimensión vale R, entonces este punto sería 0,R. Y este otro punto sería H,0. Ahora coloco las referencias X1 y Y1. No importa si aquí colocas X1, Y1 y X2, Y2. Puede ser al revés, no hay ningún problema. Y va a dar igual la ecuación. Reemplazamos. Y1, 0. Y2, R. Menos Y1, 0. Sobre X2, 0. Menos X1, H. X menos X1, H. Simplificamos y me quedaría así. Muy bien, ya tenemos la función que me representa a esta recta. Recuerden que este Y es también como si yo colocara F de X. Da igual como lo ponga, es lo mismo. Ya tengo el F de X, ahora me faltan los valores A y B. Las cuales son los límites de la integración. Hace referencia a esta área. Recuerden lo que les dije. Si yo tengo aquí esta área y lo giro con respecto al eje X, estoy formando un sólido en revolución. Y es justo lo que significa esta integral. Para más información tiene que ver el video con respecto a la demostración de esta fórmula. Por lo tanto, los límites de integración estarían aquí. Desde este punto a este punto. Aquí sería 0. Y por ende, si toda esta dimensión vale H, 0 más H, me quedaría aquí el valor de H. Muy bien, ya tenemos los límites de integración de 0 a H. Reemplazamos. La superficie es igual a 2pi. La integral de 0 a 1 H. F de X, ya tenemos aquí toda esta fórmula, lo ponemos. Y ahora observamos que hay un F de X, pero la derivada elevada al cuadrado. Tendríamos que hallar la derivada de esta función de la recta. Por lo tanto, vamos a hallar su derivada. Multiplicamos distributivamente. Acá me quedaría positivo y al final esto se simplificaría y solamente me quedaría R. Ahora sí, hallamos su derivada por fórmulas de potencia en cuanto a la variación de potencias. Que también es una fórmula que hemos demostrado en este canal. Si no lo has visto, también lo estoy dejando en la descripción del video y también en una tarjeta. Derivamos, aquí tendríamos simplemente la constante R sobre menos H. Y quedó derivado. Colocamos este valor aquí en nuestra integral. R menos H elevado al cuadrado más 1 diferencial de X. Podemos resumir un poco más y diríamos que esta expresión va a ser igual a R cuadrado sobre H cuadrado. Y este menos prácticamente se eliminaría. Seguimos simplificando. Tendríamos 2pi. R sobre menos H son constantes, por lo tanto pasa afuera de la integral. Sumamos esta fracción con el 1 y tendríamos el siguiente resultado. Y ahora me doy cuenta que este R cuadrado más H cuadrado es una expresión o una suma que lo puedo obtener de un gráfico. Del mismo gráfico que tenemos aquí. Veo el colo y me doy cuenta que aquí se está generando un triángulo rectángulo. De catetos RH y obviamente esta dimensión que viene a ser la hipotenusa se considera como la generatriz. Por lo tanto podríamos sacarlo y tendríamos así esta figura. Se puede aplicar Pitágoras por supuesto que sí y generaría la siguiente fórmula. R cuadrado H cuadrado igual a la generatriz al cuadrado. Es justamente la suma que nosotros tenemos aquí en nuestra integral. Vamos a reemplazar ahora por la generatriz elevado al cuadrado. Seguimos simplificando y me quedaría así. La raíz cuadrada de G al cuadrado sobre H al cuadrado. Considerando que G y H son dimensiones positivas porque son distancias. Tanto el G y el H. Por lo tanto me generaría valores positivos. Si nosotros sacamos obviamente la raíz cuadrada me quedaría así. G sobre H. Notamos que G y H son valores constantes. Por lo tanto pasan afuera de la integral. Resolvemos esta integral muy simple y me quedaría así. X cuadrado sobre 2 menos HX. Toda esta expresión evaluada en los límites. 0 H. Y volvemos a los límites H y 0. Tendríamos así. Aquí me quedaría 0. Anularía. Quedándome solamente esta expresión. Restamos. Me va a quedar menos H cuadrado sobre 2. Multiplicado por todo esto. Empezamos a multiplicar y me doy cuenta lo siguiente. Los negativos se van. H cuadrado. Aquí también me va a salir H cuadrado. Se van. El 2 se va con este 2. Y finalmente ¿cuánto me queda? La famosa fórmula de la superficie en cuanto a la lateral del cono. Pi por radio por la generatriz. La fórmula quedó demostrada. Y bueno, eso sería todo con respecto a este video. Espero que te haya gustado. Si es así, no te olvides de darle un like. Por favor, suscríbete al canal. Comparte. También esté contigo con tus demás compañeros. Para que puedan saber acerca sobre el cono. Sobre la fórmula. ¿No? Cómo se genera este pi por radio por generatriz. Es muy importante saber de dónde están. Nos vemos hasta un próximo video. Hasta luego.